Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Conexión BT 4.0, permite conectarse directamente a los teléfonos móviles a través de BT 4.0, ninguna otra plataforma de juego y ajustes complicados y operaciones de activación, la función es compatible con Android 6.0 o posterior. Mango desmontable, el mango derecho es extraíble para la sustitución, y el mango izquierdo se puede utilizar como un mango de una mano, soporte hot plug, que se puede utilizar con una mano o con ambas manos. Asa extensible, soporta dispositivos con diferentes tamaños y la longitud extensible de 135 mm-250 mm, y apto para iPad Pro de 11 pulgadas. Módulo de conversión de audio para auriculares, equipado con módulo de conversión de audio para auriculares, sin ningún impacto en la conexión externa del auricular con cable. Barra de alta precisión, adopta la barra de alta precisión para garantizar movimientos y acciones precisas durante el juego, que es de alta calidad y duradero. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.